Se vive la adrenalina en el primer San Juanazo, ruta de montaña. Entrega de reconocimiento a Rey David. VIP Municipal conmemora el día contra el maltrato al adulto mayor por un Tamazula limpio. Ardos trabajos en el departamento de maquinaria y obra pública. Más obras de infraestructura educativa en San Antonio. El gobierno de Tamazula impulsa más acciones en materia de protección de la población. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Este es su noticiero, C Comunicación, con el acontecer noticioso del quehacer tanto ejecutivo como legislativo de este honorable ayuntamiento. Soy su amiga Adriana García. Muy buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal Adriana? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros televidentes que ya se encuentran sintonizando Canal 52. También a todas las personas que nos siguen a través de internet. Un placer estar nuevamente con ustedes para llevarles las noticias, lo más relevante de esta semana dentro de esta administración. Así es, Pedro. Pues arrancamos con las noticias del día de hoy. Perfecto, pues vamos a arrancar con el San Juanazo, con la adrenalina que se vivió el pasado domingo 19. Esto precisamente para enaltecer el turismo en nuestro municipio. Con un éxito rotundo, el primer San Juanazo fue llevado a cabo por el gobierno de Tamazula y la delegación de San Juan de la Montaña. Con un muy nutrido contingente, arranca el primer San Juanazo en la plaza principal de Tamazula, participando más de 300 vehículos entre motocicletas, cuatrimotos y racers. El objetivo principal de esta actividad, además de la diversión, es la de proyectar turísticamente al municipio, dando a conocer estas rutas para practicar estos deportes extremos. Los encargados de dar el banderazo de salida fueron el grupo de organizadores, así como el delegado de San Juan de la Montaña, Manuel Díaz Torres, Pati Méndez, de la dirección de deportes, y el regidor José Ángel Serrano. Una vez terminada la ruta, los participantes se dispusieron a convivir en esta bonita comunidad, ya que hubo incluso un grupo norteño para que todos, todos pudieran convivir estos participantes. La fiesta anual se vive del 16 al 24 de junio, así es de que aún hay fiesta en San Juan de la Montaña. Y bueno, esta fue la primera ocasión que se realiza el San Juanazo. Nos comentaban, por ahí los organizadores, nos comentaban que, pues una disculpa por algunos detalles que se les fueron, pero la verdad es que la convivencia estuvo genial desde que salieron de aquí, de la plaza principal. En el transcurso del camino se estuvieron integrando otros dos contingentes, pero la verdad es que estuvo muy nutrida y muy divertida este primer San Juanazo. Excelente evento el de ese día, Pedro. Y bueno, se hace entrega hace unos días también en este honorable ayuntamiento de un reconocimiento a un joven destacado del municipio de Tamazula. Siendo la educación una de las prioridades de este gobierno municipal, el alcalde José Luis Amezcua hace entrega de un equipo de cómputo a un destacado joven emergido de los albergues migrantes que con su excelente desempeño académico ha alcanzado importantes reconocimientos a nivel nacional, regional y municipal. Y aún con las condicionantes que vive en su seno familiar, este joven es un ejemplo de vida. Y bueno, nuestro presidente municipal ese día mostrándose muy contento, le hace entrega de un equipo de cómputo para que lo apoye en sus quehaceres estudiantiles y bueno, siga alcanzando esos reconocimientos que no sólo son para él, sino que lo son para toda la sociedad de Tamazula, porque este joven es un ejemplo de que sí se pueden hacer las cosas. DIV municipal conmemora el día contra el maltrato al adulto mayor, esto el pasado 15 de junio, ya que este día se conmemora el día mundial de la toma de conciencia en contra del abuso y maltrato en la vejez. El maltrato a las personas mayores es un problema social que afecta la salud y los derechos humanos de millones de personas mayores en todo el mundo. Es un problema que merece la atención de la comunidad internacional. Por tal motivo, se llevó a cabo en el DIF municipal la conferencia Los derechos de los adultos mayores y el envejecimiento activo, haciendo acto de presencia el ingeniero Gilberto Palomera Contreras en representación del presidente municipal, técnico José Luisa Mezcuarias. La señora Margarita González González, presidenta del DIF. La señora Berta Chávez Coronado, directora del DIF. La señora Rosa María Flores, presidenta del patronato del DIF Tamazula. La señora Rosa Llamas, reina de la edad dorada, así como los ponentes licenciado Gael González y el psicólogo José Carlos Pizano. Pues en representación del presidente municipal, estuvo presente el secretario general de ayuntamiento, ingeniero Gilberto Palomera Contreras. Vamos a escuchar el mensaje que compartió con los adultos asistentes. Estamos aquí, 15 de junio, para celebrar la toma de conciencia del abuso y maltrato a la vejez. Esta charla que vamos a tener, o que nos van a ofrecer hoy los ponentes, considero que es muy importante para nosotros. Todos, sin importar nuestra edad, debemos de exigir el respeto a nuestros derechos humanos y a los de los demás. No hay nada que justifique que alguien sufra de violencia o discriminación, en especial nuestros adultos mayores. Pues escuchamos al ingeniero Gilberto Palomera compartiendo precisamente este mensaje y dando a conocer la importancia de tener una vejezana y también libre de violencia. La señora Margarita González, presidenta del sistema DIF, también a modo de bienvenida, dirige unas palabras a los adultos mayores presentes. Nada más quiero felicitar el día de hoy por ser lo del adulto mayor y también hacerles una pequeña inconexión, que es el día mundial de toma de conciencia contra el abuso y el maltrato en el adulto mayor. Para tomar conciencia que aunque sean grandes de edad, aunque sean ya adultos, no tenemos por qué maltratarlos, no tenemos por qué hacerlos menos y no tenemos por qué discriminarlos. Pues muy importante la actividad que se vivió en el sistema DIF de nuestro municipio, también en el cual estuvieron llevando a cabo algunas dinámicas de convivencia para los adultos mayores. Pero vamos a ver qué fue lo que compartieron con nosotros el licenciado Gil González y el psicólogo José Carlos Pizano. Lamentablemente, el maltrato físico y mental es muy común aquí en los cargos y en el día. Y muchas veces por el desconocimiento, por el temor, no acudimos a las instalaciones necesarias para presentar nuestras denuncias en contra del maltrato físico. Quizás mucha gente no conozca que tiene una institución que es la UABI, que es la Unidad de Atención a Violencia de Familiar, donde se encuentra el psicólogo, la abogada y unos trabajadores sociales que están dispuestos a apoyarlos en cualquier problema. Cuando alguna persona mayor se enferma, ustedes tienen el derecho de que alguno de sus familiares lo acompañe al hospital, le compre algunos medicamentos, algunos estudios que se requieran, porque mucha gente no tiene cuenta con la edad suficiente para ir sola a estas instalaciones. Y lamentablemente, la familia no se hace responsables de esas obligaciones que tienen, sea con los padres o los abuelos. Tienen derecho a recibir educación y capacitación en cualquiera de sus niveles para mejorar su calidad de vida e integrarse a una actividad productiva. Cualquiera de las personas pueden seguir estudiando y seguir aprendiendo. Las únicas personas que pueden decidir en qué momento dejar de aprender son ustedes, nadie más puede decir, ya para qué, ya está grande, ya no debe salir a estudiar, ya no hay posibilidades de que usted aprenda. No sé por qué van por eso. Muchas veces, simplemente por el hecho de la edad, se suele pensar que su etapa ya no les da para más. Y aquí hay que entender una cosa, si ustedes no se dan el valor que tienen, tengan por seguro que nadie más se los va a dar. Les comento un poco de cómo funcionan la mayoría de los trastornos. Regularmente esos trastornos aparecen cuando hay una baja actividad. ¿Qué quiere decir esto? Se vuelve un ciclo. En el momento en el que yo me siento triste, o quizá por mi limitante física no hago por hacer algo, yo estoy sentado en mi casa. Y desde ese momento yo empiezo a pensar que no sirvo nada. ¿Por qué? Porque como me siento mal y tengo esa limitante, no puedo hacer nada. Lo que me lleva a sentirme más triste. Una persona triste no tiene ganas de salir. Lo que nos lleva a que regrese, a que la poca actividad que estaba haciendo, se quede cesada por esta situación. Su edad no es limitante para lograr sus sueños. ¿Por qué? Porque hay veces que se nos queda esa espinita grabada. ¿En qué sentido lo expresan? Que yo era bueno por el dibujo, pero por mi limitante a lo mejor en la edad en la que yo, a mí me gustaba mucho dibujar, y no tuve la oportunidad de practicarlo. Estaba en casa de la cultura, y hay clases de dibujo. Y no porque estén grandes, o porque ustedes sientan que ya no es raro. No quiero decir que no lo sea. Porque al final de cuentas, todo depende de lo que les hablaba al principio. El valor se los da a ustedes. Y mire, le comento que el Ayuntamiento Municipal, el Gobierno Municipal de Tamazula, trabaja en coordinación directa con diferentes dependencias. En este caso, con la JIRCO y con el Departamento de Ecología, se están trabajando diferentes talleres en el municipio. Le comento sobre uno en especial, que se está trabajando en este momento en la comunidad de La Garita, un importante taller dirigido a agricultores sobre la composición y la forma de realizar una cierta composta de Bocashi. Y la directora de este departamento, Carolina, ella nos menciona el por qué llevar a cabo esos talleres y el cómo se han ido desempeñando. En esta semana se están realizando talleres de producción sustentable en lo que es la delegación de La Garita a través de un convenio de colaboración con la Junta Intermunicipal para el Medio Ambiente y la Gestión Integral de la Cuenca del Río Coahuayana, la JIRCO. Y este convenio fue firmado en el mes de marzo a través del Cabildo y tiene el objetivo de las DIAPS, que son iniciativas de alternativas de producción sustentable. Estas alternativas tienen la finalidad de generar aprendizajes de producción sustentable o más amigable con el ambiente, pero a su vez rentable para las personas que cultivan cualquier tipo de caña, de pasto, de maíz. Entonces, estos talleres tienen esa finalidad. El primer taller fue la elaboración de Bocashi y curvas de nivel para tener un mejor aprovechamiento del predio. Este se llevó a cabo en la delegación de La Garita, vuelvo a comentarlo, en la Casa Ejidal y participaron cerca de 10 productores que muy interesados estuvieron en este taller y el día de jueves, 22 de junio, se llevará a cabo el segundo taller. El segundo taller se denomina Biofertilizantes y Empanizado de Semilla, esto pues con el mismo objetivo, que ellos vayan generando este aprendizaje y que a su vez puedan replicarlo en sus parcelas y que esto evite una mayor emisión de gases de efecto invernadero, que es el objetivo principal de las IAPS, es la reducción de emisión de gases de efecto invernadero a través de todas estas técnicas que tienen este objetivo. ¿El curso es igual a La Garita? Sí, nada más que la dirección cambia, va a ser Hidalgo número 6, a un costado de la refaccionaria Contreras. Esto, comentarles, se va de allí, nos vamos a dirigir después de la elaboración de biofertilizantes, que pues sí se puede elaborar allí, nos trasladaremos a una parcela de uno de los productores y ahí estaríamos haciendo prácticas de campo con ellos. Ha arrancado el programa por un tamazula limpio en nuestro municipio. Se está llevando a cabo esta primera etapa por un tamazula limpio, la cual atiende la limpieza de áreas prioritarias del municipio con la participación de brigadas. El gobierno de José Luis Amezcua ha convocado por tal motivo para que se continúe formando una cadena de valores, la cual será posible vinculando la participación activa de todos los actores sociales. Pues precisamente, hablando de este programa por un tamazula limpio, que ya ha arrancado, ya está implementándose en nuestro municipio, precisamente la licenciada Carolina Rubio, que tiene a cargo la dirección de ecología, nos habla sobre los actores principales de este proyecto, que son tanto la sociedad y también remarca un punto muy importante dentro de este programa, que es el autoempleo. Vamos a ver qué nos dice la licenciada Carolina. Este programa sale desde la iniciativa de participación ciudadana a través del señor Manuel Valderrama y su esposa Lorena del Toro y en conjunto con la asociación César AC y obviamente nosotros como ayuntamiento pues tenemos toda la colaboración de las diferentes direcciones de la administración municipal, como lo es la dirección de reglamentos, parques y jardines, aseo público y ecología, por supuesto. Este arranque efectivamente tuvo un muy buen inicio con la participación del CONALEP Tamazula, algunas otras asociaciones como CNC, CNPR, la asociación César. También participaron las escuelas secundarias, que es la primera vez que nos apoyan en un evento de este tipo y tuvieron mucho interés y mucha participación. Como patrocinadores pues tuvimos a la Caja Popular Tamazula, también con su brigada, tuvimos la participación de Ingenio Tamazula, Financiera Tamazula, Comercializadora Ramos, Mundo Aventura y gracias a esto pues se consiguieron los materiales que dieron pie para iniciar esta campaña, pero no es una campaña que se vaya a dejar en un solo día. Es una campaña que se pretende que las personas tomen conciencia de barrer el frente de sus casas, negocios o lotes, baldíos, que la finalidad es básicamente que tengamos un Tamazula limpio, como su nombre lo dice. También mencionarles que el programa de Por un Tamazula Limpio, otro de los objetivos es brindar a algunas familias de escasos recursos de equipo que facilite el autoempleo. ¿Qué significa? Que se les dota de un tambo, un diablito, un escobo y un recogedor para que negocien con las personas que no tienen el tiempo suficiente para barrer el frente de sus casas y puedan negociar con ellos un donativo de 5 o 10 pesos y ellos puedan limpiarles su frente. Esto ya es a través de cada una de las personas que estará llevando a cabo esta actividad. El ayuntamiento solo les facilita o es el vínculo, la asociación civil les facilita el tambo, les facilita la camiseta, pero ellos deberán generar este autoempleo, deberán generar esta negociación con las personas que tengan a bien contratarlos. Y mire, es importante remarcar lo que la licenciada nos dice en esta entrevista, pues todas las personas que se están autoempleando con estos carretes que recogen en basura, bueno, llegan a sus casas, invitan a la ciudadanía a que aporte, a que trabaje con ellos en conjunto, a que los contrate para que ellos se puedan autoemplear y generar un ingreso a sus familias. El ayuntamiento los apoya, bueno, con todo lo que se necesita del material, igual la asociación César están apoyando, pero esto es un autoempleo, estamos apoyando a generar esos empleos y la ciudadanía es quien los apoya directamente permitiéndoles que barran sus frentes y, bueno, dándoles una cuota por hacerlo. Y, bueno, pasando a otro tema, quiero comentarles que tanto los departamentos de obras públicas como de maquinaria trabajan arduamente y, bueno, viene el temporal de lluvia y ellos están preparando en estos momentos ya con la preparación de todo lo que son los caminos vecinales, para arreglar los caminos y, bueno, se llevan a cabo importantes trabajos en el departamento tanto de maquinaria como de obras públicas con el encauzamiento y desasolve del río y el balastreo de caminos para la temporada de lluvia. Y, bueno, el regidor José Ángel, quien tiene la comisión de maquinaria, nos da la nota y nos dice en dónde están trabajando las máquinas en estos momentos. Ahorita estamos preveniendo lo que es para el temporal de lluvias, estamos haciendo todo el trabajo de prevención para esa temporada que viene. Por el momento estamos trabajando en los puentes que nos indicó Protección Civil, puentes que ya hemos hecho alguno de ellos, hemos trabajado en el puente de las Pilas que estamos trabajando ahorita en el puente de las Pilas se arregla y se desasolva y se le da a causa el río 100 metros para acá o 100 metros para arriba y 100 metros para abajo del puente, eso para prevenir y darle una buena corriente al río para que no vaya a tener complicaciones los puentes en temporales de lluvias. También estamos trabajando o ya se trabajó en el puente del jazmín, es el que pega ya con el cortijo en Santa Cruz, también ya lo trabajamos, igual hicimos desasolve, hicimos este encauzamiento de río 100 metros hacia arriba y 100 metros hacia abajo. También próximamente vamos a estar trabajando en el puente de Santa Rosa, vamos a estar trabajando en el puente de Contla con los mismos trabajos para prevención en el tiempo de aguas, eso es por lado de los puentes. Con la otra maquinaria, con la retroexcavadora estamos haciendo limpieza de bocas de tormenta y alcantarillas aquí en la zona urbana también para prevenir todo lo que viene en el temporal de lluvias y se le está dando una segunda pasada con las motoconformadoras a los caminos generales más dañados, ya le dimos una pasada a todo el municipio, ya se culminó con una pasada a todo el municipio, ahorita estamos dando una segunda pasada como te comento a los caminos más dañados, se le está haciendo una cuneteada también para prevenir ahora en el temporal de lluvias y se está haciendo todo ese trabajo. Hemos estado balastreando también algunas brechas, las brechas más complicadas, los caminos generales más complicados que hemos tenido se han estado balastreando, como ya saben el camino que va hacia Peña, Colorado se balastreó con ayuda de la CEDER, con la maquinaria del ayuntamiento y los trabajadores del ayuntamiento se han estado balastreando la brecha que va de Contra a la alberca, la del veladero a Juntas de Mota y ahorita y ahorita se está trabajando en la brecha que va del entronque de la carretera federal Jiquilpa al Manzanillo a Sollatlán de la Presa. Entonces, todos esos son los trabajos que estamos haciendo en estos momentos en el departamento de maquinaria en conjunto con el presidente municipal. También quiero agradecer a todos mis compañeros regidores por haber aprobado en una de las sesiones pasadas una refacción para una de las máquinas que es tan importante para nuestro municipio y agradecer también al presidente por sus grandes gestiones que ha hecho para este departamento. Tenemos un programa de arreglo de brechas que es en el temporal de secas el temporal que nos deja trabajar la lluvia tenemos un programa para arreglar todos los caminos generales después de ese programa atendemos lo que son caminos a cosechas atendemos solicitudes de ciudadanos que nos vienen a hacer solicitudes vienen a hacer solicitudes aquí en el departamento de maquinaria y atendemos todas las solicitudes pero primero hacemos lo que son caminos generales que ya lo terminamos este año lo terminamos mucho antes que el año pasado y después atienden todas las demás solicitudes de los ciudadanos quiero también hacer mención del gran trabajo que ha hecho el director de maquinaria Prudencio Díaz que la verdad ha estado trabajando muy duro muy arduamente en su departamento quiero felicitarlo por todo el trabajo que ha hecho en este departamento y mire son muchas las necesidades que se tienen en el municipio pero también son muchas las gestiones de nuestro presidente municipal sobre todo en cuestión de las necesidades más apremiantes que son las que se eligen para trabajar sobre hablando específicamente de lo que es el agua potable que llegue a las comunidades y bueno resalta esta función de gestión el mismo regidor hablando sobre el presidente municipal Sí, me gustaría mencionar Adriana que el presidente municipal ha estado muy preocupado y ocupado sobre las primeras necesidades de la gente tan importante que es el agua potable tenemos la obra de las obras que ya se realizaron que ya están culminadas en Mesa Blanca una red de agua potable en el cordoncillo también se realizó otra red de agua potable en San Francisco y también quiero quiero realzar y mencionar la ayuda o la gestión que hizo el presidente municipal para la comunidad o para la delegación de San Juan de la Montaña que se le colocó una bomba nueva al pozo para que la comunidad no para que esa delegación tan importante del municipio no le hiciera falta este vital líquido que la verdad estaban sufriendo por la falta de este líquido y con las gestiones del presidente municipal y de este ayuntamiento gracias a esto pudieron estar en todo este tiempo con lo suficiente agua que ellos necesitan también me gustaría mencionar en la colonia Providencia se hizo una obra de drenaje que tan importante que era para ellos ya tiene muchísimos años esta colonia y no tenían los servicios de drenaje entonces ya se hizo por esta administración se hizo la red de drenaje en esa colonia y también por parte de maquinaria hemos estado trabajando en limpieza de pozos de agua y nacimientos y yacimientos de agua para también este vital líquido que es una de las principales preocupaciones de esta administración Más infraestructura educativa ahora en la comunidad de San Antonio ya que se lleva a cabo la obra de construcción bardas perimetrales y mamposteos del jardín de niños Ricardo Flores Magón de San Antonio con el único objetivo de mejorar la seguridad y dar mayor protección a la comunidad educativa destaca la participación de los padres de familia que han aportado la mano de obra el ayuntamiento apoya con los materiales dirección y supervisión de ella trabajos coordinados con la regiduría y dirección de obras públicas acciones que impactan en el desarrollo de la infraestructura educativa en el municipio que preside José Luis Amezcua y bueno mire el gobierno de Tamazula impulsa más acciones en bien y en protección de la misma población del municipio el ayuntamiento municipal de Tamazula que preside José Luis Amezcua por medio de la unidad municipal de protección civil y bomberos y empresas de servicios establecidas en Tamazula llevan a cabo el pasado martes en centro de convenciones el curso de capacitación del uso de extintores manejo de fuego de gas LP control y manejo de incendios se pone en práctica los conocimientos aprendidos en un simulacro llevado a cabo en la explanada del centro histórico hace apenas unos momentos la regidora con la comisión de protección civil nos habla sobre las constantes capacitaciones que están llevando a cabo esta unidad de protección civil y bueno nos dice la importancia de que ellos se mantengan siempre siempre protegidos y bueno y que sepan cómo proteger a la sociedad y sobre todo también nos habla de ese operativo que se estuvo llevando en el jardín hace unos momentos fueron tres días de actividades de práctica con la empresa de Global Gas estos tres días el primer día inició con una invitación abierta a toda la ciudadanía para que conocieran el manejo del gas LP y cómo utilizar los extintores esto se realiza por la empresa tuvo la iniciativa ya que cada año hay que hacer el cambio del polvo extintor tiene una caducidad entonces para aprovecharlos de una mejor manera pues se realizó esta práctica la intención es de que la ciudadanía también tenga conocimiento de las actividades que se están realizando por ejemplo aquí podemos ver una de ellas es como los elementos de la empresa gasera van a manejar el tanque de gas también para que la ciudadanía lo conozca y sepan cómo actuar y cómo realizar el apagado de un tanque que se encuentra en una vivienda la intención de este es de que toda la ciudadanía participe conozca estas actividades y sobre todo que se encuentren de forma actualizada los elementos de protección civil posteriormente se hizo un simulacro dentro de la planta de Global Gas simulando también que hubo una contingencia dentro de la planta esto pues un incendio un poco más grande y el día de hoy se está culminando aquí en el centro histórico donde se realizó el simulacro de la quema de una pipa de gas al igual que se está invitando a que la ciudadanía participe y sepa cómo apagar un tanque y cómo actuar se está tirando sí un poco de agua sin embargo a la hora que existen este tipo de contingencias pues el agua es poca la intención es de que a la hora de que se vean en una realidad pues ellos sepan cómo actuar gracias a las capacitaciones y a todos los cursos que se han estado llevando posteriormente la siguiente semana comenzamos el día lunes también la invitación es abierta a toda la ciudadanía va a venir la unidad estatal de protección civil y bomberos Jalisco va a iniciar desde el día lunes a partir de las 4 de la tarde en el centro de convenciones con el curso de primeros auxilios los otros dos días de la semana a partir de las 4 de la tarde en el teatro Margarita Moreno va a culminar con primeros auxilios la invitación es abierta a toda la ciudadanía que guste participar tendrán la constancia emitida por protección civil del estado la siguiente semana se tomará iniciando el mes se tomará un curso de rescate y salvamento acuático la intención de este curso pues si es nada más para elementos de protección civil del municipio y de la región porque tenemos presas importantes dentro de la zona está la presa El Carrizo Vista Hermosa la de Sollatlán y bueno son actividades que nosotros sabemos tenemos que saber cómo actuar en dado caso de una contingencia Y mire el ingeniero Edgar Espinosa el encargado de dar este curso bueno nos habla de la importancia del simulacro y también de la importancia que hay de reforzar los lazos que existen entre el pueblo y el gobierno trabajando juntos para evitar contingencias Estamos a cargo de lo que es la capacitación y el estamiento de nuestras brigadas de emergencia en lo que es la empresa Global Gas de la zona sur de Jalisco el día de hoy pues hicimos un simulacro de un incidente con un autotanque en el cual simulamos la fuga de gas líquido por parte de la válvula interna del autotanque en el cual en coordinación con los cuerpos de emergencia de aquí de Tamazula y las brigadas internas de la planta de Global Gas que está aquí mismo en el municipio pues entramos a controlar la situación y hacer el rescate del operador esto con la intención de reforzar los lazos hacer las prácticas que nos lleven a tener más preparación y evitar contingencias como las que han sido muy sonadas últimamente siempre que detectamos el olor característico del gas LP lo más importante es ventilar el área al decir ventilar no me refiero a prender el abanico sino abrir puertas ventanas para que de esta manera por medio de la misma ventilación natural se baje la disipas identifiquemos las válvulas del cilindro del tanque estacionario siempre se recomienda tener una válvula de cierre rápido antes de cada aparato de consumo ya sea la estufa ya sea el boiler ya sea la secadora una válvula para poderla controlar en caso de cualquier contingencia lo recomendable también es que siempre nos olvidamos de la instalación del gas LP hasta que nos falla o hasta que se nos acabe el producto la invitación es a que revisemos nuestras instalaciones por lo menos una vez al año o después de un sismo o de algún movimiento o que se haga alguna modificación en el hogar para eso nosotros contamos con personal certificado somos la única empresa hasta ahorita a nivel nacional que cuenta con su personal certificado el cual les puede proporcionar el servicio las 24 horas los 7 días de la semana sin costo alguno para el cliente y bueno el titular de la unidad Jorge Samaniego nos habla también sobre todos los cursos que están teniendo es una unidad que trabaja constantemente en bien de la sociedad de Tamazula por encomienda de nuestro presidente municipal José Luis Zamescua y él cita los cursos que van a tener en estos días venideros cursos muy importantes donde toda la ciudadanía puede integrarse a ellos mira el simulacro más que nada va dirigido hacia la sociedad igualmente nosotros participamos para que se den cuenta hasta donde estamos preparados también nos sirve para ver nuestras oportunidades áreas de oportunidades corregirlas y más que nada como te digo estar más preparados para atender una urgencia o una emergencia que se presentara en este tipo de incidentes de hecho estamos realizando cursos ya también en las escuelas estamos invitando a que nos inviten nosotros a participar en este tipo de cursos no solamente de combate y control de incendios sino también de primeros auxilios búsquedas de rescate y conformar sus brigadas internas para que estén preparadas para que cuando nosotros lleguemos ya ellos hayan avanzado en la emergencia tenemos ahorita ya programado lo que es el plan de contingencias de lluvias desafortunadamente lo hemos visto gracias a las quemas incontroladas que se han hecho tenemos unas lluvias bastante retrasadas ya más de mes y medio esperemos que este próximo domingo inicie ya formalmente esperamos tormentas fuertes no lluvias normales por lo cual invitamos a la población a que esté preparada vamos a tener el 26 y 27 tenemos introducción a la protección civil el 28 y 29 lo que son primeros auxilios en el teatro Margarita Moreno que está abierto al público para quien gusta participar vamos a tener un curso para los muchachos que son de rescate acuático y como sabes tenemos dos presas no estamos capacitados para una respuesta inmediata entonces de ahí va a ser una semana y vamos a culminar el día 8 de julio con una competencia a nivel regional con los que van a estar participando también en estos cursos aquí en el centro histórico de Tamazula en el cual están totalmente formalmente invitados a la sociedad para que nos acompañen Adriana pues nos estamos acercando a la recta final de nuestro noticiero dándoles a conocer lo más relevante que ha transcurrido en esta semana y también es mucho muy importante darles a conocer algunas invitaciones que tenemos para todos ustedes por ejemplo viene la ruta turística Sierra del Tigre ¿de qué se trata? bueno pues de dar a conocer de promover las ex haciendas que vaya que tenemos varias en nuestro municipio casas unas de Jalisco así como edificios históricos templos museos hermanos Aizar en este caso lugares naturales y turísticos ¿quién participa? participan arqueólogos historiadores que vienen por parte del gobierno del estado así como el cronista municipal la invitación es para este próximo domingo 25 a la una de la tarde en el centro histórico de aquí de Tamazula esta ruta inicia en Mazamitla recorriendo bellos atractivos turísticos del municipio y de la región donde se busca que los visitantes se enamoren de esta tierra de Jalisco se enamoren de todas sus riquezas todo lo que nos ofrece además de sus bellas mujeres así es Pedro Tamazula cuenta con innumerables monumentos arquitectónicos por llamarlos de alguna manera como son nuestras cascos de ex haciendas y bueno la historia que encierran los templos la historia del mismo municipio es muy grande y es muy bonita los atractivos turísticos que tiene Tamazula con su flora y su fauna son muchos entonces conocernos para enamorarnos más de nuestra tierra pues ya los que pudimos apreciar los que pudimos participar involucrarnos en la ruta de montaña del San Juanazo pues ahí hay uno de los atractivos naturales y cabe destacar que en este participó gente de Guadalajara de Colima de Mazamitla entonces es mucho muy importante ahora involucrarnos en la ruta turística Sierra del Tigre pues lo será lo será mayor así es vamos involucrándonos todos y yo sé que vamos a quedar más enamorados de nuestra tierra y bueno hacerles una cordial invitación porque el día de mañana viernes 23 en Sollatlán están teniendo sus carros alegóricos y bueno de Arroyo Hondo traen la imagen del Sagrado Corazón a lo que es Sollatlán invitada a toda la ciudadanía aquí acompaña a este el rinconcito de nuestro bello Tamazula en sus fiestas porque es parte de nuestras tradiciones Pedro acompañarlos y bueno después de traer a ver si nos invita el camarógrafo así es a ver después de traer la imagen bueno estará la banda Rinconcitos también que se pone un super ambiente el día de ayer pasé yo por ahí tuvieron otra banda está el ambiente a lo máximo y bueno invitada a toda la ciudadanía a que sea parte de estas bonitas fiestas por supuesto también invitarlos a la feria de San Juan termina el próximo 24 también hay otro San Juanazo pero ahora es montando a caballo normalmente es una cabalgata muy bonita que se hace creo que es de el tulillo hacia San Juan ¿verdad? así es Pedro y bueno pasando a otro tema también muy importante el tema cultural el gobierno municipal de Tamazula en una estrecha relación con la universidad de Guadalajara a través del CUSUR bueno están fomentando todo lo que son los cursos de verano invita a la ciudadanía a que esté enterado de ellos en esta ocasión tienen maestros especializados en canto con violín con saxofón con clases distintas bueno que hablen por teléfono a los números que les vamos a dar a continuación para que tengan una información más completa si a usted le interesa la música o quiere aprender a tocar algún instrumento bueno pues que llame y que se informe de todos los talleres lo que sí le puedo decir que son de 9 de la mañana a 2.30 de la tarde el teléfono para que puedan llamar por información 341-575-2222 extensión 461-64 esto es en Ciudad Guzmán así es Pedro pues hemos llegado al final de nuestro noticiero del día de hoy agradeciendo de antemano que usted nos reciba en sus hogares que la información que aquí le vertemos pues sea de gran beneficio para usted que esté enterado de lo que acontece en este municipio y sobre todo de las acciones de este honorable ayuntamiento pues van encaminadas en beneficio de toda nuestra ciudadanía agradecer por supuesto a todos nuestros compañeros de comunicación social y de canal 52 tanto a Javi como a Pepe a Mariana a Dora a nuestro director de comunicación social Francisco Martínez Cuevas a Jorge que está en las cámaras y a nuestras regidoras comisionadas Pedro así es agradecemos muy especialmente a la síndico Liliana Ramírez Panduro y a la licenciada Sofía Álvarez Urbano comisionadas de prensa y difusión agradecerte también a ti por supuesto Adriana siempre engalanando con tu imagen nuestras cámaras gracias y a ti Pedro por supuesto con tu bonita voz aunque el día de hoy un poquito enfermita pero bueno él cumpliendo con sus obligaciones muchas gracias por estar aquí también cada jueves en punto de las 2 de la tarde así es buscaremos un remedio para esa garganta muchísimas gracias buenas tardes muy buena tarde hasta luego chau